Música Luzla secreta, nota celestial, armonía divina y de ruedas Cuatro compases, cuerdas de metal, me recuerdan tu voz ausente Quiero encontrarte en el silencio de la soledad Para dormir en tus recuerdos sin despertar jamás Sin despertar jamás Sin despertar jamás Sin despertar jamás Música Nota perdida, frase perfecta, sin principio y sin final Sigo atrapado en tu belleza y no quiero escapar Quiero encontrarte en el silencio de la soledad Para dormir en tus recuerdos sin despertar jamás 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 ¡Gracias! ¡Gracias!